¿Qué relajo fue la mañana de este lunes 13 de enero allá en Uruapan? Mi querido Paul, adelante. Señor Rosales, muy buenas tardes. Nos encontramos en el acceso a la ciudad de Uruapan desde la autopista siglo XXI a la altura de la planta Pemex. En este punto, al igual que en todos los accesos a la ciudad, un grupo de taxistas se manifiestan bloqueando la vialidad. Esto para presionar a la autoridad federal, estatal y municipal para que hagan lo conducente y esclarezcan o localicen sano y salvo a uno de sus dirigentes. De nombre Manuel Olivares, quien está desaparecido y no ha sido localizado. Entonces, en la primera instancia, los taxistas de varias agrupaciones, casi en la totalidad de las agrupaciones de Uruapan, se manifestaron en la presidencia municipal. Después señalaron que iban a tomar cocotra y que iban a tomar rentas, pero en lugar de eso se distribuyeron hacia los accesos de la ciudad, como es en la quinta, hacia Jicalán, en San Juan Nuevo, hacia la Libra Lombardía, en la altura de Zumpimito, hacia la Libra Pátzcuaro, a la altura de Toreo del Bajo, y en este punto, hacia la altura de Pemex, en la salida a la autopista siglo XXI. Aquí también es otro punto de los que está tomado. Y pues esta movilización durará, dicen ellos, hasta que las autoridades los atiendan y les ayuden a localizar a Manuel Olivares, un dirigente que se encuentra desaparecido. Pues así no se hacen las cosas, vamos a insistir en eso. Tienen razón los taxistas en exigir la aparición de uno de sus compañeros, pero así no se hacen las cosas. Nuestro respeto para los taxistas en Uruapan, pero así no se hacen las cosas. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.